En el mes de diciembre empezó a circular en librerías 40 años, póngale serio, el doceavo libro del cronista Edgar Tijerino dedicado a las memorias del programa radial Doble Play, que nació el 2 de enero de 1981 en la radio La Voz de Nicaragua y actualmente se transmite en el canal católico de Nicaragua en radio y televisión. Veamos lo que nos dijo el cronista Edgar Tijerino sobre la apasionante historia de los 40 años de Doble Play. Edgar, después de 40 años en este programa radial, ¿cómo definir Doble Play? ¿Cuál es la mezcla, la fórmula de este programa que se supone es de comentarios deportivos que explica su éxito? Y cuando comenzó este programa, pues la idea era hacer algo diferente. Yo quise hacer algo de acuerdo a mi forma de ser. Mi forma de ser es exactamente como es Doble Play. Pues yo, alguien sin agenda, alguien imprevisible de un momento a otro, alguien que me cambié de tema, de plática, de mil cosas. Pero entonces quería hacer algo así porque en el momento en que arrancamos nosotros la competencia era bien dura. Estábamos en desventaja. Pues Guadamuz se sorprendió de que yo seleccionara a Enrique, que era un chavalo. Y eso a él no lo asimilaba al principio. Pero bueno, después ya logramos por la confianza que teníamos. Enrique y yo desayunábamos, almorzábamos y cenábamos. Lábamos todo el día juntos. Nos conocíamos, pues no había mejor compañero. Pero eso no lo sabía Guadamuz, ni lo sabía. Entonces resulta que, entre bromas, porque yo siempre considero que la broma sirve mucho. La broma es muy importante porque es de distensión a la gente y todo, pues hacer reír a la gente un rato, quebrar un esquema. Y yo le llamaba, como le puse a Eric Blandón cuando hizo el libro Doble Play, que era un programa sin pies ni cabeza. O sea, nunca sabíamos ni por dónde comenzaba ni cómo terminaba. Y nos dio resultado, Carlos, sin darnos cuenta. ¿Pero cuál es la fórmula? ¿Estás hablando de humor, deporte, política, telenovela, tu menú de almuerzos y comida, tu vida privada, tus comentarios como líder cívico? Es que eso fue apareciendo en el camino. Primero, yo pensé que me sale difícil escuchar un programa solo deporte. No sé si lo aguanto. Solo deporte. Yo pienso que se tiene que meter otro tipo de ingredientes. Entonces, el principio era hacerlo con humor, bromear alrededor de cosas que pasaban en el juego mismo, en la seriedad. Y después viviendo los elementos cotidianos normales. Esos son los precios del mercado. Tuvimos éxito, pero íbamos al mercado. Yo iba al Buembe, yo iba al otro mercado, me hice amigo de gente que vendía carne, que vendía esa cosa para decir cómo subió, subió el tomate, o no se puede comer ahora tal cosa. Las novelas eran importantes porque en el momento en que nace Doble Play solo hay un canal en Nicaragua. O ves la novela o ves la novela. Entonces, obviamente, todo el mundo, no es como ahora, ahora es como absurdo hablar de novela. Porque qué novela estás hablando, si hay como 50 al día. Me parece que en ese momento era importante porque todo el mundo estaba pendiente de qué iba a pasar. Y yo conseguí, primero con las novelas del Canal 6, y después con Octavio y el Canal 2, que me pasaran adelantados capítulos. Entonces, yo decía, puede ser que esta noche... Eso fue un éxito enorme porque yo iba a las oficinas y el elemento femenino me preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a creer usted? Y bueno, entonces la novela fue un éxito. Como siempre tuve el componente político desde el arranque, pero no era abrumador, sino que era tocado en temas que eran un poco delicados. Es más, yo en los políticos me metí en problemas. Yo porque tuve el respaldo de Guadamuz y el respaldo tuyo en Barricada. Pero yo tuve muchos problemas con el caso de Alexis, con el caso del profesionalismo, con el caso de Denis Martínez, con mi enfrentamiento al Comité Olímpico. Lo que pasa es que yo tuve dos directores, uno en la radio, que era Guadamuz, y uno en Barricada, que era Vox, que siempre me respaldaron. Y en esta última etapa estuviste en radio La Primerísima, de donde saliste en medio de la crisis, del estallido, de las protestas de abril. ¿Usted cree que eso es La Primerísima? Una cosa. Primero, te tengo que decir algo. Esa es la radio donde yo mejor me he sentido. O sea, esa radio fue como mi casa. Hasta que llegó el momento en que a mí no me sacaron de La Primerísima. Yo me fui de La Primerísima. Yo argumenté que económicamente ya no podía respaldar. Entonces, todavía me permitieron una rebaja, tres meses, hasta septiembre 30. Y todavía en septiembre 30 yo le dije a William de que no podía pagar. Pero no era cierto. Yo podía pagar. Lo que pasa es que, lo estoy diciendo aquí, lo que pasa es que yo veía que ya la situación iba a ser insostenible para él y para mí. Y el punto de rompimiento estaba cerca. Entonces, ¿por qué iba mejor? Porque yo no tengo ninguna queja de William Gris. William me toleró todo. Me toleró cosas que hubo un momento en que yo fui a hablar con él y le dije a William, yo sé que hoy te compliqué. Y él me decía, ¿te he dicho algo? Le dije, pues no, conmigo pues tolerante. Ahora, no vi ese caso, esa consideración, ese privilegio, no se lo vi a otra persona en La Primerísima. De todititos los empleados que tienen La Primerísima, yo puedo decir que fui el más privilegiado. ¿Qué papel ha jugado en este programa la audiencia, los fanáticos, la polémica con la gente? Bueno, claro, como era un programa que íbamos a la... El programa fue cambiando porque ya no íbamos a las entrevistas, yo ya no iba al terreno de juego, pues con el asunto del avance de la edad. Entonces la gente siempre se metió con nosotros en los puntos de vista, sobre todo cuando el boberismo de Enrique. Yo siempre fui boberista, pero no a los niveles del fanatismo que llevó Enrique. Y eso hizo... Pero yo seguía porque era importante que el programa captaba más antiboberismo que boberismo. No sé si me explico. La gente antiboberista estaba más pendiente de dobleplay que la boberista, porque no era la que no... Están diciendo que sea una estrategia el programa. En realidad no lo fue, pero se presentó. Varias cosas se fueron presentando en el camino, Carlos. Ahora, en este libro, a propósito de los fanáticos, reconoces como uno de tus errores personales haber desafiado a los fanáticos del San Fernando en Masaya, en el estadio de Masaya, cuando el bober llegó al juego final y ganó el campeonato en Masaya en 1995, donde casi te linchan los fanáticos. ¿Vos los provocaste a Drede? Ese fue... No, yo hice el programa domingo esa vez, antes del juego, que nunca lo hago domingo. No fuimos y cometí el error. En realidad yo pensé que... En realidad no pensé. O sea, hice las cosas un poco a la brava. Y cuando yo salgo al terreno, pues el rechazo de la gente, porque el juego es en Masaya. Entonces, en cuanto salto al terreno, pues la gente reacciona. La barra del bober está por el Fielder. Y yo me fui al Fielder a como dirigir la barra del bober, como estos directores de orquesta. Hizo una reacción más a la gente, más contra mí. Carlos Reyes me hizo un llamado a la atención de... Carlos Reyes está trabajando conmigo. Me dije que no siguiera haciendo eso. Cuando yo vi comenzar las botellas, dije, la cosa está peligrosa, pero el juego no ha comenzado. Cuando el juego comienza, después termina, y no termina porque Omar Cisneros revanta a campo, o el gol va ganando en el último Dine, la salida del estadio es imposible. Yo intenté cinco veces salir del estadio. Pues hasta con máscara y todo, pero siempre me conocieron. Yo terminé saliendo como a las siete de la noche. Y eso porque Rigo Solís pasó en un carro y agarramos la otra carretera. Pero yo ese día me sentí en realidad complicadísimo. Y estaba un poco arrepentido. Ahora, pero yo no provoqué. De todas maneras iba a provocar el alboroto. Lo que pasa es que el día siguiente, en el programa de Danilo, la calle y todo, me dijeron como que yo era el provocar. Yo negué eso. Pues yo dije, yo salí, pero no pensé que el alboroto iba a agarrar tal magnitud. Ahora, ¿cómo ves el fanatismo político? ¿Entre el fanatismo deportivo y el fanatismo político son primos hermanos? ¿Hay diferencias? ¿Hay uno igual o peor? Podría tener alguna aproximación en algunos casos. Yo creo que sí, con lo que estoy viendo. El asunto es que el fanático se vuelve ciego. O sea, se vuelve ciego en que no admite, pues, cosas que hay. Incluso, pues, el que dice que sacaste mal un piche, lo que hay ganado, que quieren que maten al al manager. Más o menos así anda el fanatismo político. Yo diría de un sector. Porque yo creo, y no es que nosotros, los que estamos en contra del sistema, yo creo que tenemos, somos más razonables, somos un poco más maduros, estamos más claros. Entramos en discusiones, en divergencias, en contradicciones. Ahí yo veo un ordenamiento. Está en los libros de todos los liderazgos. El papá pasando por Hitler, por Mussolini, por el mismo Napoleón, por Chávez. Es decir, está ese borreguismo que es característico. Pero es que ese borreguismo ha existido en todos los países, Carlos, no es aquí en Nicaragua. Es un borreguismo que todas las dictaduras lo han tenido. Lo tuvo Trujillo, pues lo tuvo Fidel, lo tuvieron todo eso. Entonces, no nos extraña, pero sí uno pregunta, ¿pero por qué no vas a ver lo que está pasando? Y hay veces, lo que sí he visto es que la gente que uno considera tal vez un poco más talentosa, o más razonable, no ha sacado la cara en defensa. Somoza tenía un grupo de intelectuales que se fajaban. Aquí no hay ninguno que se fajaba, porque aquí solo a ella los tira piedras. Pero esa es una diferencia, pero es grave. ¿Cómo ha cambiado doble play en estos casi tres años de crisis nacional? ¿Cómo se sitúa el programa y vos, frente a la dictadura de Ortega Murillo en este año de elecciones en Nicaragua? ¿Vas a hablar más de política que de otra cosa, que de deporte? Bueno, de hecho, yo tengo una entrada en el programa de política y después ya lo hacemos de deporte. Usualmente son 10 minutos y los otros 50 minutos de deporte. Hay gente que dice que aprecia mucho esos 10 minutos, otros no. Pero yo no iba a seguir doble play cuando yo salía en la primerísima y con los muchachos hablamos que íbamos a ir a las redes, pues a las redes a ver qué pasaba, porque no iba a comprometer a ninguna radio por mi forma de ser. Súbitamente apareció la propuesta de Monseñor Álvarez y del Padre Hidiaque y que la cosa es que la unión de las radios la primerísima, digo, la universidad y Radio Católica y la presencia en el Canal Católico, además el Padre Álvarez quería que yo hiciera la tertulia de nuevo. Entonces, yo no tampoco en este plano político. Yo creo que es un, yo siento un compromiso que todo aquel que tiene un micrófono tiene un compromiso con el país y aunque, y a uno de las edades pasadas, yo voy a cumplir 77 años en unos días, pues uno considera que puede ser un poco útil. No es, uno no tiene ninguna pretensión. Yo tengo una ventaja, Carlos, hace 40 años y vos me conociste en ese momento, yo fui a sentarme a una butaca cuando ganó la revolución. Yo no fui a buscar nada, yo fui a buscar mi mismo butaca allá cuando estábamos donde eran novedades y ahí fui. Entonces, yo no andaba buscando nada más hace 40 años. Ahora, hoy a los 77 no andaba buscando cómo ser ministro, cómo hacer nada. Esa es una cosa que me ayuda porque es la situación en la cual uno está entregado a una causa precisamente por el país y yo voy a seguir. Yo creo que tengo esa obligación, o sea, siento la necesidad. ¿Qué puede hacer un viejo? opinar un poco a favor, o sea, ya no puedo, ya no puedo agarrar una piedra como el Descartes para tirarla a estos filibusteros. Este libro es también sobre la familia de doble play empezando por Chilo, por Auxiliador a Mercado sin la cual posiblemente no habría doble play, pero aquí también de fila en este libro René Pineda, Miguel Mendoza, Germán y muchos otros que han pasado por este programa. Todos dicen cosas muy hermosas sobre vos a pesar de de tus exabruptos. ¿Qué te deja esa familia de los muchachos de doble play? Es que mi primer propósito fue ese, de que yo estoy acostumbrado a trabajar en grupo y verlos como parte, como parte, si es una amistad, o sea, para que yo trabaje con alguien es porque ese alguien es amigo, o sea, yo no puedo trabajar con alguien que no sea amigo, sino que va cultivándose una amistad y eso lo fueron entiendidos los muchachos. Pero, ¿qué es lo bueno que yo saqué? Yo eso lo ocupé también como estrategia para mí mismo. Si yo les exijo a estos muchachos, yo estoy obligado a no fallar, a que ellos no vean en mí un mal ejemplo. Entonces, yo me esforcé mucho y sigo esforzándome, igual que con mis hijos, para que ellos no puedan decirme nada. Mi reto era que ninguna persona que ha trabajado conmigo a lo largo de 51 años que voy a cumplir de periodismo en unos días, ninguno me puede decir algo que diga, hombre, si recordás que vos hiciste tal cosa. 51 años y he trabajado con un montón de gente y ningún jefe, incluyendo vos y tu padre, pueden decirme nada, pues tu padre no puede decirme, pero ninguno, pues lo digo, Octavio, quien sea, los jefes, Manuel Espinosa, cualquiera, ningún jefe que tengo yo se puede levantarme y decir algo. Pero estábamos hablando más bien de los muchachos de los cuales vos sos jefe. Pero la actitud en mí era la misma, era la misma que tengo con mis hijos, entonces era importante eso. ¿Cuánto tiempo más durará doble play? No sé que no sé porque, bueno, fue así que yo estaba cruzando los dedos porque llegáramos a los 40 años, yo me voy acercando y le tenía mucho miedo al COVID por los 40 años, ahora me puede dar, pero no entiendes, pero no hay que cuidarse lo más que uno pueda, pero yo creo que va, mientras tengo un poco de aliento, los muchachos se burlaban de mí hace 20 años, o sea, cuando yo tenía 50, pues consideraban que a los 70 años iba a estar dando lástima, pero no. Y la famosa frase que titula este libro Póngale sello, ¿eso es invento tuyo? No sé la gente dónde sacó eso, yo el Póngale sello lo escuchaba, yo creo que mi agujero ya la decía, pero el problema es que a la gente se la inventió como que yo lo había inventado. Pero vos le pusiste el sello, vos la tocaste. Lo que pasa es que yo siempre lo dije, ¿cuándo dejé de decirla? Cuando en la calle no me decían mi nombre, me decían, a ver, póngale sello, yo dejo de decir esto, digo yo, la retomo porque Eric Blandón había puesto un libro doble play en el año 89 y resulta que era con crónicas mías y dije yo, bueno, yo no le voy a poner doble play, me hubiera gustado ponerle doble play, entonces caí al póngale sello de nuevo y recorrí a Guillén que hizo la caricatura. Este es tu doceavo libro, hay otros libros de crónica deportiva, de diferentes temáticas, donde pues está Edgar Tejerino también el gran cronista, ¿cómo ha sido recibido por los lectores y qué esperas de la recepción? A mí me, yo creo que ha superado lo que yo esperaba, el libro pues Spamer Literato, la tienda colectivo, pues han ayudado mucho y ha ayudado mucho el apoyo de todos ustedes, los amigos, yo siempre he dicho que mi gran capital son los amigos, entonces, y eso me ha ayudado enormemente porque el aspecto divulgativo es muy importante, así de que me ha superado y yo quisiera que si yo voy a vivir un año más pues haría otro libro, si voy a vivir dos años más, pues ese, perdí cuatro trabajos, Carlos, perdí cuatro trabajos y quedé solo con uno y entonces tengo tiempo para estar haciendo algunos... ¿Qué recordás como tus programas memorables de doble play en 40 años? Yo te, eres uno político el que recuerdo, cuando se perdieron las elecciones en el 90, yo le dediqué dos horas sin una sola palabra de deporte ni de nada, sin un anuncio, todo dedicaba a la derrota y mi concentración de esfuerzo fue y lo recuerdan varios entre ellos Henry Ruiz que era que aprovecháramos para corregir errores y yo en ese momento era uno de los que creí que era el momento para corregir errores y eso nunca ocurrió, lo multiplicamos. Imagino que la gente va a esperar tu programa el 8 de noviembre después de las elecciones de este año. Lo puedo hacer ya porque sé lo que va a pasar. Si yo hago el programa del 8 de noviembre lo hago ya. Estoy segurito, no va a variar. Aquí no es necesario ser adivino, Carlos. Gracias.